La, 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 la La, 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 la ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no! ¡Vamos! Muchas gracias. ¡Buenos días! ¡Lo estamos pasando divino! ¡Juego Mal 23! ¿Cómo lo estamos pasando? ¡Juego Mal 23! ¡Chévere! Pienso que no nos hemos dado nada. ¡Juego, fuego! ¡Jare, ya are! Juego al 23 ¿En dónde está Paco loca? Eje ese, mira, ese, ese El feo, este que está aquí, mira ¿A mi juego? Bueno, nos vamos a hacer Juego al 23 Por la línea de Navidad ¿Ok? Para que usted disfrute, goce, brinque, cante Y aca lo que usted quiere y 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 saludos a todos y 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 es que estoy aquí al frente apenas se puede hablarlo este saludo a todos los que están conectados y y compártanos mi gente lo que va a estar para ustedes estamos aquí en la plaza pública de aguadilla de aguadilla en los que están patronales en honor a san carlos borromeo bueno este es el segundo video que hago y apenas he podido verlo los mensajes de ustedes y 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 de la noche a ver si se acuerdan de esto Beatriz González Berti Pagan James y la noche a ver si se acuerdan de esto ¡Viva la salsa! 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 Ufro dicen que fue Lava y otras dicen que fue Lumen Al cuerpo en el 23, al caliente en el 23 ¡Ay, moranta! La tierra se secó moranta ¡Ay, moranta! La tierra se secó moranta ¡Ay, moranta! ¡Ay, moranta! La tierra se secó moranta 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 la gente de la luna que va al campo, a vacaciones, porque se alejante de esta cancó, lo que viene a ver es el juicio sobre la ciudad. Dicen que el canto va a ser una corteza más brillosa. Por las mañanas, están cumplidos y son amiguitos, pero te vuelvas a la medio de mí, cuando tienes un buen color. Y por ti con la gana no deja correr, y eso sube poquito, que estará por un placer. Y la cabeza con su papaya, con el placer comienza con su biopía. Y la banda polígono, que no se puede levantar. Y la banda polígono, que no se puede levantar. Y el mío, 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 que no da la bollita, y eso sube a la bollita, que se puede levantar. Y el mío, 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 y la banda polígono, que no da la bollita, y la banda polígono, que no da la bollita, y eso sube a la bollita, y eso sube a la bollita, que se puede levantar. Cuanto más tranquilo, no me pague en la pared de los latos, no, 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 no. Y el mío, 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 y el mío de la bollita, y eso sube a la bollita, que no se puede levantar. La Ponceña le ha cantado a todo el mundo a la época del vaginador La Ponceña le ha cantado a todo el mundo a la época del vaginador La Ponceña le ha cantado a todo el mundo a la época del vaginador La Ponceña le ha cantado a todo el mundo a la época del vaginador La Ponceña le ha cantado a todo el mundo a la época del vaginador ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.